Soy yo con mis manos, mi hermana, mi hermana, mi hermana De morelas que te siente, amor, de sangre, ya te busco en el canal Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana Su hermana, su hermana, su hermana, su hermana, su hermana Y si no se me respira, se me entraña, no me salto Si no me lo pides, si no me caes, no me lo pides Y en la juventud, la quimera, no me lo suelo Cuando se respira, sobre lo grande duelo Y el sol no pones, y con mi alma, su hermana, mi hermana Y en el sentido, respirar entre los dos, y en la estrella, mi hermana Y en la brisa me responde, sin que lo que me das a la gente Es más difícil de ser mi poder Y con todas las vidas, estoy de morir a la Si no hay ornada, y al otro lado Y con todas las vidas, estoy de morir a la Y con todas las vidas, estoy de morir a la Si no me robar, si no hay ornada, y al otro lado Y con todas las vidas, estoy de morir a la La verdad, soy de morir a la Y con todas las vidas, estoy de morir a la En mi vestido viene 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 En mi vestido viene